Cumbia Que una reina bailaba Tan radiante y alegre Y su nombre brilló Cumbia Que al sonar los tambores Carnaval de colores En mi tierra nació Cumbia, cumbia suena el tambor Cumbia que Rocío la bailaba Cumbia que mi pueblo clavó Cumbia que una reina soñaba Cumbia, cumbia suena el tambor Cumbia que Rocío la bailaba Cumbia que mi pueblo clavó Cumbia que una reina soñaba Cumbia que suena la guardia Cumbia, cumbia suena el tambor Cumbia con su vela prendida A una reina afligida Su tristeza quitó Cumbia de una noche dorada A la luna embriagada Con su ritmo de amor Cumbia, cumbia suena el tambor Cumbia que una reina soñaba Cumbia que mi pueblo clamó Cumbia que Rocío la bailaba Cumbia, cumbia suena el tambor Cumbia que una reina bailaba Cumbia que mi pueblo clamó Cumbia que Rocío la añoraba Cumbia, cumbia suena el hambri六 Cumbia, cumbia suena el equivalente Bucada, cumbia suena el confused Bucada, cumbia suena el mismo Min乾 ridinete Cumbia, cumbia suena el mismo Fortinidad, cumbia suena el mismo Gracias.